No se trata de un programa de cine de uno solo, no soy solo yo que aparece en pantalla. Hay un equipo detrás y más importante, hay un equipo adelante, ustedes que ven el programa. Nos juntamos a tomar café y hablar de películas. Nos reunimos en las premieres, conversamos, un buen abrazo, un saludo y a seguir viendo películas juntos. Viendo el programa se ven también películas. No es solo un programa de cine y no es tanto qué sería de nosotros sin las películas, sino también qué sería de las películas sin nosotros. El séptimo vicio no soy solo yo, somos todos los que queramos estar.